Para comenzar, inicie sesión en el portal de autoservicio y seleccione Presentar un reclamo nuevo, localizado en el lado derecho de la pantalla. El sistema le permite presentar un reclamo en inglés o español. Utilice el menú desplegable para hacer su selección y haga clic en Siguiente. En esta pantalla verá una lista de los artículos que podría necesitar al presentar su reclamo. Para reducir el tiempo necesario para completar su reclamo, tenga estos documentos a mano. En este momento, también tendrá la oportunidad de completar un formulario de autorización que permitirá a Combined Insurance recopilar la información médica adicional, si es necesaria, para completar el proceso. Si bien no es necesario completar el formulario de autorización para presentar su reclamo, puede ser requerido más adelante dependiendo de la naturaleza de su reclamo y la documentación presentada. Para descargar el formulario, haga clic en el enlace titulado Formulario de autorización. El formulario se abrirá en una nueva ventana para que pueda llenar la información necesaria, firmarla y guardarla en su computadora. Usted podrá cargar este documento antes de enviar su reclamo completado. Una vez que haya completado el formulario de autorización, regrese a la pantalla anterior y haga clic en Siguiente para continuar. En esta pantalla, necesitará especificar el tipo de reclamo e indicar si usted es o no empleado de CHUB. También indique si el reclamo es para usted o para uno de sus dependientes. Una vez que haya hecho sus selecciones, haga clic en Siguiente para continuar. El sistema después mostrará la información de contacto del titular principal de la póliza. Podrá hacer cambios a tal información haciendo clic en los enlaces de Editar. Es importante que proporcione información precisa para que nuestro equipo de reclamos se comunique con usted en caso de que necesiten información adicional. Si toda la información está correcta, haga clic en Continuar para seguir con el siguiente paso. Dependiendo del tipo de reclamo, necesitará proporcionar algunos detalles acerca del motivo del reclamo. Como el ejemplo mostrado es para un reclamo de accidentes, necesitará especificar la naturaleza de la lesión y los detalles relacionados a la causa y la fecha del accidente. Cuando su información esté completa, haga clic en Siguiente para continuar. Si antes de presentar su reclamo recibió tratamiento médico, tendrá que proporcionar los detalles de la fecha y la ubicación del tratamiento, el nombre del médico que lo atendió y el tratamiento específico que recibió. Una vez que haya proporcionado la información solicitada, haga clic en Siguiente para continuar. Si su tratamiento requirió hospitalización, proporcione la información solicitada y haga clic en Siguiente para continuar. En esta pantalla, indique si requirió alguna cirugía. Y haga clic en Siguiente para continuar. Dependiendo del tipo de reclamo que esté presentando, es posible que haya recibido tratamiento de proveedores después del evento. Si este es el caso, proporcione la información solicitada y haga clic en Siguiente para continuar. Si recibió fisioterapia después del evento, proporcione los detalles de la ubicación del tratamiento y haga clic en Siguiente para continuar. Dependiendo del tipo de reclamo que esté presentando, su lesión puede haber resultado en una discapacidad parcial o total. Proporcione la información solicitada y haga clic en Siguiente para continuar. Si su lesión resultó en una discapacidad parcial o total, ingrese la información de contacto del médico o proveedor que autorizó la discapacidad. Si su lesión no resultó en una discapacidad, simplemente ingrese N diagonal A. Luego, haga clic en Siguiente para continuar. Finalmente, proporcione los detalles acerca de otros beneficios, si los hubiera, que recibió como resultado de su discapacidad. Una vez que haya proporcionado la información solicitada, haga clic en Siguiente para seguir con la siguiente pantalla. Esta pantalla mostrará un resumen de la información que ha proporcionado. Favor de revisar la información cuidadosamente para asegurar que esté completa y precisa. En la parte inferior de la pantalla, tendrá la oportunidad de regresar y hacer cambios haciendo clic en Editar. Si desea, también puede terminar su reclamo sin enviarlo haciendo clic en Cancelar. Si su información está completa y precisa, haga clic en Continuar para seguir con el siguiente paso. Si tiene documentos de respaldo que quisiera incluir, seleccione Sí. Aparecerá un enlace debajo de su selección. Haga clic en el enlace. Y aparecerá otra ventana que le permitirá seleccionar documentos de su computadora y cargarlos. Estos documentos serán adjuntados a su reclamo. Tenga en cuenta las limitaciones de tamaño y tipo de archivo para garantizar que los documentos se carguen correctamente. Cuando haya seleccionado todos los documentos que desea cargar, haga clic en Cargar para continuar. Finalmente, necesitará confirmar que, a su mejor entendimiento, es correcta la información requerida y proporcionada para procesar su reclamo. Haga clic en Enviar. Y el sistema finalizará el proceso. Este paso puede tomar unos minutos, así que no cierre su ventana ni la computadora hasta que se muestre una pantalla de confirmación. Ha presentado su reclamo exitosamente. Si fuera necesaria cualquier otra información, el equipo de reclamo se comunicará con usted a través de la información de contacto que proporcionó anteriormente. Para conocer el estado actual de su reclamo, haga clic en Reclamos, ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Luego, haga clic en el botón de Ver reclamos al centro de la pantalla.